A casi una semana de la muerte a tiros y una pareja a manos de la policía, la indignación sigue latente. Un segundo teniente, un sargento, dos cabos y dos rasos esperan conocimiento de medidas de coerción por el caso este próximo miércoles, al tiempo que sus familiares los defienden diciendo que recibieron órdenes para detener a unos delincuentes que supuestamente contaban con un auto igual al de los esposos. El informe entrevistó al director de la policía sobre esta tragedia que ha provocado indignación colectiva y una tormenta de críticas, algunas incluso exigiendo su renuncia. Según el protocolo policial, ¿cómo y por qué se realizan este tipo de retenes o detenciones en una autopista? Se dio la alerta como es costumbre, es normal que a diario, que si una motocicleta cometió un asalto o si un vehículo sospechoso estará transitando en una de las vías del país, se instalan medidas preventivas, en este caso fue la instalación de un reten para verificar los vehículos que iban pasando, y son vehículos de color blanco e ir depurando a esos vehículos que iban pasando por la autovía. Más no, se tomó en cuenta quién estaba dentro del vehículo. El vocero de la institución señaló en su momento que hubo esa llamada de alerta de Bonao. ¿Saben a quién perseguían exactamente? ¿Cuántos sospechosos? ¿Quiénes eran? Se perseguía un vehículo blanco. Los datos que inicialmente recolectaron, porque había personas que habían ido a denunciar a la dotación de Bonao que un vehículo blanco con varios elementos lo habían despojado de una pasola. ¿Una pasola? Una pasola. General, yo creo que cuando las personas en casa que estén viendo la entrevista digan por una pasola, por una pasola se monta un reten de esa índole. Cuando se alerta, habían otras denuncias en el día, se pensaba que era, o habían dado la alerta, que una banda de atracadores estaba quitando pasolas en Bonao. Bueno, procede el reten. Lo que no procede es el uso desproporcional de esa fuerza que se actuó, como tú bien dices. No había una alerta de una pérdida de una vida, o asaltaron un banco, o secuestraron a una persona, por ejemplo. Simplemente un reten, verificar. Le quiero mostrar un video de la forma metódica en que se instala ese reten, un video que hemos conseguido. Un video captado por una cámara de seguridad recoge el momento en que una camioneta de la policía llega y se estaciona de forma perpendicular a la autopista, como si esperara a alguien. Un minuto después, llegan dos motores. De ella descienden varios agentes y de inmediato se colocan en medio de la calle. A las 10 y 29, la camioneta se mueve hacia la izquierda y se coloca más próxima a la autopista. A las 10 y 31, solo se ven las luces de los vehículos detenidos en plena vía. Segundos después, comienza el tiroteo. Los tres hombres que estaban cerca se tiran al suelo y algunos vehículos emprenden la marcha. Se estacionan de forma muy metódica, como si estuvieran esperando a alguien muy específico. Y le pregunto, porque usted sabe que se ha comentado, que pudiera haberse tratado de un tumbe, como se le dice popularmente, a unos delincuentes por parte de este grupo de agentes. ¿Qué informaciones tiene sobre esto? El caso sigue abierto, no se ha cerrado. Inicialmente, nosotros ya la parte, como ya dije, trasciende a lo penal. Son muertes, hechos que no debieron ocurrir. Por parte nuestra, se está haciendo la mitigación paralela en cuanto a lo disciplinario, que tiene que ver con el uso desproporcional de la fuerza, la desvinculación ya conocida por el Consejo Superior Policial. En las próximas horas, seguimos ampliando las investigaciones. Como les dije, estamos abiertos a todos los requerimientos del ministerio público en cuanto a este hecho. ¿Qué saben hasta ahora? ¿Qué le dicen? ¿Qué le arroja la investigación que ustedes están haciendo? Estamos concluyendo asuntos internos. Son muchos aspectos disciplinarios que se toman en cuenta. Pero de cierto, de entrada, el tema del uso excesivo de la fuerza, eso es incuestionable. Poco menos de una semana después de esta tragedia, acaban de anunciar el retiro de 350 oficiales de la policía de diferentes rangos, incluyendo 62 coroneles. ¿Qué criterio utiliza el Consejo Policial para el retiro de estos oficiales? Incumplimiento estricto a la ley policial, tema de edad, antigüedad en el servicio. Los retiros están enmarcados precisamente dentro de la transformación institucional que ha iniciado la institución bajo la ordenanza del señor Presidente de la República. Personas ya que cumplieron con su vida útil, antigüedad, edad. Y eso se trata de una institución dinámica que tú ingresas, pero también entiendes que debe salir un día. Y producir esa evolución. Creo que me dijo que estos retiros eran parte de esta transformación. ¿Se refiere a la reforma policial que quieren alcanzar, que quieren finalmente lograr? Sí, correcto. Estamos en esa iniciativa. Recientemente vieron como el presidente ordenó y ya tenemos la instalación de un nuevo modelo de cultura policial con fondos específicos para la movilidad que procura precisamente tema ético, tema transparente, verificación de que los procesos de uso de la fuerza se cumplan, los códigos que atañen. Son todos nuestros gestamentos y procedimientos legales que rigen la institución policial. Con procedimientos de vigilancia, supervisión, la transparencia es lo que más debe primar en esta institución. Debemos ser validados por nuestra sociedad. Y eso solamente se consigue con actuaciones transparentes, actuaciones éticas y que la sociedad nos vea como una institución profesional y sobre todo cercana que atiende sus demandas de seguridad. Durante años, y yo entiendo que durante más de una década se ha hablado de la famosa reforma policial, que todo el mundo sabe es necesaria, pero nunca se ha podido lograr. ¿Qué lo hace diferente en esta ocasión? La diferencia va a ser la voluntad política, el interés, el presidente marcado, nunca antes visto. Y sabemos que lo vamos a lograr. Una persona muy preocupada que sabe que si invierte en seguridad, invierte en el desarrollo de su nación. Es una voluntad decidida. Diariamente tenemos asesores internacionales, se debaten los temas de impacto a la institución. Pero aparte de esa voluntad, usted sabe que hay muchos intereses, eso no es un secreto, que hay que lidiar con todos estos oficiales que están dentro de la institución, que necesitan un apoyo de los mismos agentes. Por ende, ¿qué más hace falta aparte de esa voluntad? La dignificación de la carrera, como ya es parte de la transformación, los miembros hoy con salarios más dignos a futuro, posibilidad de seguir expandiendo, la carrera policial se está fortaleciendo. Te digo, nosotros examinamos 3.000 aspirantes a la institución para escoger 1.000, y eso no se veía antes. Está cambiando la institución. Internamente hay mucha, mucha motivación. Siempre ha existido la vocación de servicio, por ahora más motivada. ¿Qué le dice usted a los que han pedido su renuncia por esta tragedia? Tenemos que mejorar como institución, pero nuestra convicción y en la base de la vocación, muchos hombres y mujeres de uniforme que hoy día tenemos, hacen honra al uniforme. Y seguimos precisamente en eso, en nuestra firme convicción de seguir adelante. No defraudar esa confianza que el presidente ha puesto sobre nuestros hombres, apuesta a la policía. Sabemos, y él sabe, que tenemos que mejorar algunos aspectos, precisamente de esos temas ya de no exceso de la fuerza, el tema con la ciudadanía, más cercanía. Estamos trabajando y la intención es hacerlo bien, que esta institución siga fortaleciéndose. Miembros de la sociedad civil esperan que con el retiro dispuesto por el presidente Abinader de esos 350 oficiales de la policía y el ascenso de otros recientemente, la población pueda contar con autoridades que respeten y resguarden la integridad de la población. Y como nos cuenta Jaycee Capellán, en la siguiente historia, residentes de varios sectores de la capital deploran las acciones negativas de la policía en calles y avenidas. Aunque aplauden el retiro de los oficiales con disfruta de sueldo como parte de la reforma que prometió el presidente Luis Abinader para la policía, directivos de participación ciudadana y Fundación Institucionalidad y Justicia calificaron de preocupante la cantidad de agentes con altos mandos que hay en el cuerpo policial. El 30% de nuestras policías son oficiales, cuando la media en todos los países del mundo es el 4%. Una institución de esa naturaleza no puede tener tantos oficiales. Chile tiene casi 20 millones de habitantes, lo que tiene son 18 mil policías, y Chile es siete veces más grande que nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos policías profesionales. Asimismo, deploraron el más reciente incidente sangriento en el que se vio envuelto la policía, cuando seis agentes se acribillaron a una pareja de predicadores evangélicos en Villa Altagracia. Pero eso pasa cada rato, de personas inocentes que son ultimadas por miembros de esa institución, entonces ojalá que esto sirva, es lamentable, pero ojalá que esto sirva como un punto de partida. A veces esa institución, el presidente la puede rescatar. Mientras que para jóvenes como Leonardo Félix, el retiro de más de 300 oficiales de la policía podría reducir las acciones indebidas que aseguran realizan los agentes en las calles. Félix contó que en múltiples ocasiones ha sido víctima de atropellos por parte de los agentes policiales, mientras se desempeña como delivery en la capital. Que te quedan parados por el motor. Tú andas trabajando y todos ellos saben dónde están trabajando, como quieren, te la quieren poner difícil, ¿tú entiendes? Hay muchos policías que no están capacitados para estar en la calle, ¿me entiendes? Eso depende ya de las nuevas instrucciones que tomen las medidas. Los oficiales retirados son 62 coroneles, 64 tenientes coroneles, 53 mayores, 77 capitanes, 76 primeros tenientes y 18 segundos tenientes. De acuerdo con lo dispuesto por el presidente Luis Abinader, el retiro de los oficiales se produce por edad y antigüedad en el servicio. JC Capellán, Noticias S&N. Luego de hacerse viral el momento en que un vehículo fue arrastrado por la corriente de un río, tras el conductor intentar pasarlo, el hombre a bordo conversó con Noticias S&N y nos dio los detalles del por qué intentó cruzarlo en esas condiciones y qué sintió al verse al borde de la muerte. Miguel Antonio Valle Rodríguez, de 45 años, narró que a bordo de la jipeta se encontraban otras cinco personas y que apenas hacía unos días que había adquirido el vehículo y que no contaba seguro, con seguro. El río estaba comenzando apenas a bajar, entonces tratamos de cruzar, pero desgraciadamente cuando ya estábamos por mitad del río, el río levantó la jipeta y gracias a Dios que pudimos sostener el guía y pudimos que nos fuéramos derriberse hacia el río, manteniendo el guía y manteniendo los cristales hacia abajo para que el lago que entrara a la jipeta no nos fuera a ahogar nosotros. Entonces yo le decía a los muchachos, bueno, bajen los cristales y manténganse tranquilos, serenos, que vamos a tratar de dominar el vehículo hasta que choque con una peña y se va a detener. Luego de la experiencia vivida, Rodríguez contó a nuestro corresponsal César Gómez de Santiago Rodríguez que no se debe desafiar la naturaleza y por favor, si sacan un vehículo, pónganle ese seguro rápido, porque las pérdidas incalculables ahora para este caballero. Bueno, ¿qué nos dicen nuestros Casanoticias en el día de hoy? Vamos a ver, residentes de Mano Guayabo reportan que la carretera está en pésimas condiciones, que empeora cada vez que llueve y deja incomunicada las localidades de Ato Nuevo, Batey Bienvenido y Batey Palavé en el municipio de Santo Domingo Oeste. Residentes en Pedro Brand denuncian que un puente está a punto de colapsar, dejando varias comunidades incomunicadas en el kilómetro 24. Eduardo Brito II, atención a la alcaldía de ese sector de Pedro Brand. Además denuncian el deterioro de un centro educativo en Rancho Antonio, Caso o Caco Paraíso, en Barahona. Atención allá también a las autoridades. Les recordamos que pueden enviarnos sus denuncias al 835-809-535-8383. No pueden invertir los números, 535-8383 con el 809. Allí nos pueden enviar sus denuncias a través de WhatsApp o también pueden llamarnos vía telefónica y recibimos su llamada aquí en Noticias S&M. Super Domingo Electoral en Sudamérica. Tres países celebrarán comicios en medio de un repunte de la pandemia. Los detalles en solo minutos. Y luego de la pausa también, cómo le fue a los dominicanos este lunes en el béisbol de grandes ligas, incluyendo la gran ofensiva de Nelson Cruz. Jeremy Mercedes, el jugador de la semana en la liga americana. Y los Tigres tienen un nuevo dirigente. Detalles de eso y muchísimo más. Luego de la pausa. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S&M.